Se logró un autodeformal procesamiento contra tres personas involucradas en delitos ambientales. A los señalados se les involucra en el corte de más de 300 árboles en la salida al sur de la capital hondureña. Bueno, la Fiscalía Especial de Medio Ambiente obtiene dos autodeformal procesamientos contra tres ciudadanos por suponerles haber cometido el delito de explotación ilegal de recursos naturales. En el primer caso se dicta autodeformal procesamiento contra Edgardo René Mendoza Sánchez y Luis René Medrano Toscano por la supuesta comisión del delito en mención. Este hecho fue acaecido en el sitio conocido como Promesa del Padre, ubicado en el kilómetro 23 de la carretera que conduce de Teucigalpa hacia Choloteca. En aquel entonces el equipo técnico de la FEMA llegó al lugar identificado y corroboró que en efecto se había realizado el corte de 333 árboles con un diámetro mayor de 10 centímetros de las especies de encino y roble, utilizando las herramientas de machete y hatch, los que después fueron transformados en leña. En otra causa, la FEMA logró que le dictaran autodeformal procesamiento a Juan Ismael Baiza García por creerle haber cometido el delito de explotación legal de recursos naturales, hechos acaecidos en el sitio conocido como el Chaparral, municipio de Curarén, Francisco Morazán. En este caso el expediente indica que una vez que la policía recibió una llamada anónima, estos llegaron al lugar encontrando al procesado utilizando una motosierra con la que había cortado aproximadamente 65 árboles y cuando se le preguntó si contaba con el respectivo permiso para ejecutar tal actividad, manifestó que no contaba con el mismo. Gracias por ver el video.